Ok, luces, cámara y acción. Hola chicos, soy yo, Spyro64, y tengo buenas noticias. La superactualización de Among Us ya está aquí. Así que contiene nuevos colores. Hasta también no puedo cambiar el nombre de Spyro64, digo, Spyro64. Si no, pero ya soy Dog Poe. Pero por alguna razón, siempre me cambian esos estúpidos nombres, groseros y peos. Así que el video empieza en 3, 2, 1, ahora. Esto es... Toma dos. Esto es... Ok, lo que ustedes quieran. Hoy presentamos la nueva, nueva, digo, la nueva, la nueva, la nueva, la nueva, la nueva actualización de Among Us. Gracias por los 29 suscriptores. Disfruten el show. Hola chicos, soy yo, Spyro64, y hice una buena noticia. Estoy con nuevos colores. Pues yo tengo... Este... La rosa oscura, magenta, el morado oscuro, pero es igual... La rosa pálida... Otra versión, el gris, el gris, la magenta, y esto, no sé qué cosa, pero ese igual es una referencia. Bueno, bueno, pero mi favorito debe ser este. Bueno, iré a jugar con gente en línea. La rosa pálida... Ya me llevan 14. Falta uno. Ya... Ahí está, 15. ¡Ah, por favor! Olvídalo, mejor 14. Por fin, ahora ya soy impostor. ¡Qué suerte! Ahí va esos... Esos estúpidos idiotas. Ajá, te encontré. Ratas. Ratas fastidiosas. No, se van, se van. Ja, 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 ja. Gente. Ahí van más gente. Que no se vayan. Se perdió Swarm, su novia. ¡Ah, ja, ja! ¡Buen trabajo! Aún no se fue. Espera. ¿Aún no se fue el naranja? Disco. El gris. ¡Oh, no! Reporte cadáver. Ya se están muertos. Así que... Fue él. Ha sido Dipsdip. Ya me van. Ya le voy a botar a ese morado. No, no, no vota. Ya casi va. Ya casi, ya casi. Sí. ¡Qué suerte! Gané. Tomen eso, chicos. Paliza, Wendy Ocupa. Por suerte, me gané y me aposté. Espero que les haya gustado el video. Pueden darme like, suscribir al canal y activar la campanita. ¡Los vemos!